Más de 400 tazas de chocolate se han repartido, se están repartiendo en Tarancón esta noche que ha entrado oficialmente en la Navidad tras el encendido de luces. Luces, chocolate y como no, villancicos. La Navidad ha comenzado en Tarancón y el ambiente que se respira en la plaza no nos lo hemos querido perder. Se lo contamos como siempre aquí en Anchas Castilla-La Mancha. 9 y 16 minutos de la noche los tarancóneros en muchas otras personas, en Castilla-La Mancha, en muchas otras ciudades. Pero estamos en Tarancón que está ya oficialmente en Navidad. Hace unos momentos se realizaba el encendido de luces y ahora creo que están en plena chocolatada para entrar en calor. Pero vamos a ver, Pedro, tanto frío en Tarancón para tomar chocolate. Y yo estoy helado. Mira que David, nuestro compañero, nuestro cámara, me dice aún no ha llegado el frío a Castilla y yo estoy helado. ¿Hace frío en Tarancón hoy? Hace, hace, hace frío. Y de ahí venimos a por el chocolate. Sí, sí, para calentarnos un poquillo. ¿Usted va a coger magdalena o croissant? No, croissant, croissant. Y si no una de cada, oye. Bueno, si nos lo da también, nos lo da. Nos cogemos. Por aquí pasa la gente, le dejo pasar. Por aquí sigue la gente. Uy, aquí ya tenemos el chocolate adelantado. Sí. Al año que viene que decirle a Juan que nos lo tiene que poner con churro. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad de Tarancón que ha empezado oficialmente hoy? Pues los certámenes de villancicos. Los tenemos aquí en directo, o sea que chocolate y villancicos. Muy bien. Yo me voy a pasar por aquí porque Juan es un poco el organizador de todo esto. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Cuántas tazas de chocolate crees que has repartido? ¿Qué han pasado por tus manos? Pues desde el ayuntamiento se han preparado 400 raciones de chocolate con bollería, tanto croissant o magdalenas. Y bueno, todo lo recaudado va a ir para la asociación belenista del pueblo para seguir con la tradición de los belenes y que se sigan montando más. Pues ha empezado la Navidad de Tarancón hace apenas un cuarto de hora. Ahora la gente se ha difuminado un poco, pues los que han cogido el chocolate se han ido a calentarse, los que están viendo los villancicos. Pero esto hace unos momentos se ha un bullecido de gente. Sí, la verdad que este año ha sido la novedad. Este año desde el ayuntamiento y la asociación belenista dijimos de hacer un poco aquí un acto un poco más solemne en la plaza del ayuntamiento. ¿Cuántas bombillas tenemos? ¿Lo sabemos? En total casi 200 arcos por todo el pueblo repartidos y luego aquí la plaza del ayuntamiento está también adornada y en la plaza del ayuntamiento nuevo hay un belén también montado de luces. Un Tarancón lleno de luces y lleno de belenes que luego veremos, pero aquí están los protagonistas de ahora, que son esta rondalla. ¿Cuántos villancicos vamos a cantar estas Navidades por las calles de Tarancón? Más de 30. ¿Más de 30 es el repertorio que tenemos? Sí. Todos los días. ¿Hemos empezado hoy? ¿Cuántos días vais a salir a la calle? ¿A la calle? Sí, a cantar villancicos. No, tenemos actuaciones en las ermitas y en distintos sitios. ¿Veis por la calle también un día cantando villancicos, me han dicho? Sí. Algún día cantaremos también. Mañana, que es el día de la inauguración de los belenes. Mañana se inauguran los belenes. Voy a cruzarme un momento por delante de la cámara para hablar con Rocío, que Rocío está por aquí. Vengo con ella. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Guitarra en mano, perdona que te interrumpa. Menudo estreno. La verdad es que sí. Buena vida. La verdad es que sí, muy chulo. Y con un público bien caliente después del chocolate. La verdad es que sí, el chocolate apetece porque está la noche fresquita. ¿Os habéis tomado el chocolate ya? Nosotros no, nosotros estamos trabajando todavía. Hay que pedir que os guarden entonces la taza. Eso, eso. Para cuando terminemos entrar en calor porque estamos helados. ¿Qué te separo, croissant o magdalena? Magdalena. Magdalena. Pues me voy a ir a por tu chocolate y a por tu magdalena, Rocío. Este es el ambiente que hay en Tarancón. Raquel, pero no os vayáis que enseguida volvemos con esos belenes que nos decían hace unos minutos. Que vais a alucinar pedazo de belenes los de Tarancón. Bueno, ¿se imaginan montar un belén en casa y ampliarlo al año siguiente? Y seguir ampliando y ampliando y ampliando hasta llegar a montar un belén de 60 metros cuadrados. Pues es lo que les ha pasado a la familia del Saz Castro. Han llegado a un punto que han tenido que pedir un lugar al ayuntamiento para poder montar este belén. Pedro, que vamos a ver contigo en directo. Tendrá un montón de detalles curiosos, seguro. Pues tiene un montón de detalles curiosos. Por cierto, Raquel, oía marisco. Cambio, chocolate por marisco, ¿eh? Aviso. ¿Me voy a poner? Este belén, 60 metros cuadrados, a todo detalle, musgo, arena, marroncita. Y conforme vamos llegando al desierto, se va volviendo blanca, blanca, blanca. Pero tiene tal detalle que en el desierto vemos pirámides y ahí están haciendo una momia. ¿Quiénes son los creadores? Ellos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleváis montando este belén? Pues llevamos un mes y medio prácticamente. Un mes y medio montando el belén, Raquel. Pero a mí lo que me ha sorprendido es el tiempo que tardan en desmontarlo. Sí, desmontarlo nos tiramos cerca de dos meses. Porque hay que guardar todas las figuras, hay que limpiar todo, hay que colocar todo. Para empezar el año que viene otra vez con todo limpio y preparado para tardar lo menos posible en el montaje. ¿Aquí no están todas las figuras? No, aquí no están todas. En casa quedan muchas que no vamos a poder poner. Esto es un belén que literalmente se os ha ido de las manos. Bueno, un poquito sí, se nos ha ido de las manos porque ya no tenemos sitio donde ponerlo. Le voy a preguntar a tu hijo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A ti te gusta esto de los belénes o es en plan de castigado a montar el belén? No, a mí desde pequeño me inculcaron la aficionista de montar belénes y sí me gusta, no lo hago por... Claro, porque aquí no solo se trata de montar el belén, sino que las chumberas, las palmeras, las pirámides, ¿todo lo habéis hecho vosotros en casa? Todo está hecho por nosotros. Oye, ¿todo lo que llevan los camellos? El templo, las casas, los portales, todo. Todo, todo lo hacen ellos, Raquel. O sea, que me imagino que en esta casa planificarán, en enero estarán planificando el belén del año siguiente, casi. Sí, efectivamente. Estamos preparando para el siguiente año ya ver cómo hay lo que hay que montar y si tenemos que añadir algo nuevo. Aquí en Tarancón es una tierra muy de belénes. Hemos grabado antes de venir las imágenes de otro belén muy curioso con Playmobil. Voy a decirle a Juan otra vez que se acerque conmigo porque, Juan, tú eres el presidente de la Asociación Belenista de Tarancón. No sé si podemos ver esas imágenes ya, compañera, del otro belén. Buenas tardes. A ver si las vemos. Ahora las vemos. Ya las estamos viendo. Ya. ¿Cuántos belenes hay en la ruta del belén de Tarancón? Pues bueno, hemos trabajado mucho y la verdad que hay 26 belenes este año en total entre las parroquias y todos los belenes que se pueden ver. Aparte hay una ruta de casas que también son ocho belenes de familias que han querido también montar en sus casas los belenes. Y luego los escaparates de los comercios que también han querido participar. ¿Este belén es particular? Sí, este pertenece a la ruta de particulares. José Antonio, no quiero que me digas el dinero exacto porque incluso ni lo sabrás, pero esto es más de un sueldo. Sí, cuesta dinero. La verdad es que cuesta dinero porque, bueno, al final las figuras valen bastante y, bueno, juntar tanto es costoso. Se guardan muchas casas. Y, Raquel, te voy a hacer una pregunta. Venga, a ver. ¿Sabes qué pasa con este musguito verde que vemos aquí cuando acaba la Navidad y hay que desmontar el belén? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con él? A ver, no sé. Se guarda, se guarda para el año siguiente. Efectivamente, lo guardamos para el año siguiente. ¿Y cómo lo conservan? Se guardan cajas con papel de periódico y al año siguiente lo volvemos a sacar. Claro, no hay que regarlo porque me decíais antes que el musgo se seca y al año siguiente con regarlo vuelve a resurgir. Efectivamente, con echarle agua vuelve a resurgir el musgo. Oye, pues esto, Raquel, lo voy a dejar con este mensaje para los que van al campo a coger el musgo en vez de estropear el campo todos los años, que lo guarden para el año siguiente, que además está prohibido, que además está prohibido coger el musgo, que no se debe hacer. Lo dejamos aquí. Yo me quedo a ver más detalles de este belén que me ha encantado y te invito a que vengas, Raquel. Perfecto. Iré a Tarancón también, por supuesto que sí.